Voy buscando entre mi lado Tratando de encontrar un camino hacia ti Tentando llegar por laberinto Te he sido dejando al caminar Laberintos hacia ti Me están golpeando Me están acabando Quitan las ganas que tengo de seguir Laberintos hacia ti Me están lastimando Me están alejando Cada vez más de la meta que elegí Sigo buscando por todos lados Corro hacia ti Pero no estás Cuando creo estar tan cerca Es cuando tú lejos estás Laberintos hacia ti Laberintos hacia ti Me están golpeando Me están acabando Quitan las ganas que tengo de seguir Laberintos hacia ti Laberintos hacia ti Laberintos hacia ti Me están lastimando Me están alejando Cada vez más que la meta que elegí Gracias por ver el video